Concentrado. Dale. Listo. Mario, perdón, Raúl. Sí, Raúl. Un bolanqui de nombres. Sí, Mario Espera, claro. ¡Ya! ¿Cómo es el nombre de pila del cantante conocido como Duki? Paso. Mauro Ezequiel Lombardo. ¿De qué color es la bandera que indica Mar Bueno en las playas argentinas? ¿De qué color? No, Celeste. Claro. ¿Qué actor argentino protagoniza la película 1985? Karim. Correcto. Vamos. ¿Quién es el autor de la novela? Mi planta naranja, Lima. ¿Vargallosa? No, vas con celos. Claro. ¿Qué imperio formó el conquistador? Genkish Khan. A ver. Chino. Mongol. Claro. ¿Cuántos años dura el mandato presidencial actualmente en nuestro país? Cuatro años. Correcto. Vamos. ¿Cuál es el país de origen del grupo musical? No te va a gustar. ¿De dónde son? Uruguayo. Correcto. Vamos. ¿Qué objeto utiliza para volar Medipopins? Paragua. Correcto. Sí. ¿Cuántos son los anillos de los Juegos Olímpicos? Cinco. Correcto. ¿En qué deporte se destacó Paula Pareto? En judo. Correcto. Sí. ¿Qué mal picó a Peter Parker antes de convertirse en un superhéroe? Paso. Una araña. ¿Cuál es el nombre de la reconocida conductora que se apellida Le Grande? Mirza. Correcto. Bien. ¿Qué instrumento toca calamardo? A ver. Teclado. Un clarinete. Claro. ¿En qué país se juega el torneo de tenis de Roland Garros? Francia. Correcto. ¿En qué continente se encuentra el río Nilo? ¿Qué continente? África. Correcto. Bien. ¿De qué color es la camiseta de boca? Azul y amarillo. Claro que sí. El refrán dice, ¿al que madruga? Dios lo ayuda. Correcto. ¿Cuántos kilos son una tonelada? Mil kilos. Correcto. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Paso. Leonardo da Vinci. ¿De qué animal salvaje proviene el perro? Paso. ¿Un lobo? Sí. ¿De qué ciudad es oriundo Lionel Messi? Rosario. Correcto. Claro. ¿En qué año Cristóbal Colón descubrió América? 2004 en 92. Correcto. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. Correcto. ¿Qué animal relincha? ¡Ay, ay, ay, ay! Raúl. Raúl eliminado. Quedó alumbrado por la luz mala y esta final.